Con el propósito de impulsar la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas en la región, el Banco Centroamericano de Integración Económica, a través de su Fundación de Apoyo Social, aprobó una subvención de hasta 300.000 dólares a la Red Solidarios Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo para la Ejecución del Programa BESIA Solidarios a la Microempresa 2023-2025. El programa tiene como objetivo capacitar, reconocer y premiar a los micro, pequeños y medianos empresarios, con el propósito de fomentar la generación de iniciativas innovadoras, fortalecer sus capacidades para una administración más eficiente de recursos, facilitar su acceso al sector financiero y promover la inclusión financiera de las MIPIMES a nivel regional, con un énfasis especial en los negocios liderados por mujeres. Cada año, a nivel regional, se lleva a cabo una convocatoria en la que las microfinancieras miembros de la Red Solidarios nominan a emprendedores que sobresalen en sus comunidades debido a su testimonio, la gestión de sus negocios y su liderazgo. Un comité evaluador basándose en variables y criterios específicos, selecciona aproximadamente a 18 de estos empresarios para ser reconocidos con capital semilla. Además, como parte de esta iniciativa, se implementa un programa personalizado de asistencia técnica y mentoría que se enfoca en área clave, tales como administración financiera, registro contable, gestión de inventario, presupuesto, accesorio a servicios financieros, entre otros. La fundación fue creada por el BESIE en el 2021, con el objetivo de impulsar proyectos de alto impacto social en los países miembros. Desde entonces, apoya iniciativas que mejoran el desarrollo del capital humano y la calidad de vida de poblaciones en vulnerabilidad social.